Bueno, buenas tardes. Perdón por la demora, estábamos esperando ser alguno más. Es el problema de competir con un día lindo y una cantidad de eventos. Muchas gracias por estar acá. Es un día importante para el museo, porque estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia y queríamos aprovechar la fecha para comentarles cómo imaginamos el lugar precisamente del museo Malvinas en el marco de ver qué hacemos, no tanto con los 200 años que ya vivimos, la fecha en un punto es arbitraria también, sino más bien cuál es el sentido de estar en un museo como este en función de construir la Argentina que imaginamos. Me parece que es la tarea que tiene un museo también, con lo cual yo voy a tratar de presentar desde ese lugar algunos de los ejes de los cuales estamos pensando el trabajo y mi idea es poder dejar un espacio al final para, si lo consideran necesario, hacer preguntas, discutir. La idea es básicamente compartir cómo estamos imaginando este espacio, haciendo la salvedad importante de que somos un museo muy nuevo, somos un museo que tiene por tema un tema sensible, por distintos motivos, a eso me voy a referir, pero que a la vez, por ser un museo nuevo y por esa misma sensibilidad, desde el primer momento me interesa plantear esta narración, esta propuesta, como lo que es, que es una formidable posibilidad. Pensamos, adelantando lo que me interesa desarrollar, que a partir de un tópico sensible como es la cuestión Malvinas, porque no deja indiferente prácticamente a nadie, lo que sucede es que no estamos de acuerdo necesariamente en lo que Malvinas significa, a partir de eso, digo, desde este lugar podemos empezar a pensar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con Malvinas, o al menos no solamente con Malvinas. En ese sentido iría la presentación. Entonces, digamos, para ir a la excusa que nos permite encontrarnos hoy, lo primero que me interesa decir es que una declaración de independencia y después una constitución, básicamente son un pacto, es decir, son un acuerdo entre personas, se los ha llamado pueblos, ciudadanos, con distintos calificativos, acerca de la convivencia, acerca del modo de vivir juntos, acerca de la forma de gobierno que se quieren dar, acerca del país que imaginan. Eso es lo que estamos recordando hoy, entre otras cosas. Y una fecha redonda, como es un bicentenario, lo que nos sirve es para volver a pensar esos compromisos. No tanto los compromisos que heredamos, me interesa marcar eso, sino los compromisos que queremos construir, porque de eso se trata. Un museo, entonces, es un buen lugar para pensar eso. Porque, entre otras cosas, lo que hace es presentar una narración. No hay museo sin relato. No hay museo sin narración. No hay museo sin una visión de la historia. El punto es de dónde nos paramos y para qué lo hacemos. Entonces, si nosotros pensamos que esto es un pacto que se construyó en un momento determinado de la historia, lo que tenemos que tener en cuenta también es que esa decisión de ser independiente, de vivir juntos, de darnos determinada forma de gobierno, obedece también a un contexto histórico determinado y a los deseos de personas determinadas en un momento determinado. Eso significa que no necesariamente van a ser los mismos para nosotros. Y, en todo caso, una de las formas de mantener el vínculo histórico con ese pasado es revisar esas cuestiones hoy. ¿Qué es lo que nos une hoy? ¿Qué es lo que nos diferencia hoy? ¿Para dónde queremos ir? Por ejemplo, hay otras preguntas. Es importante esto porque instala la idea de que una sociedad es algo dinámico y, en general, la visión que tenemos del pasado es que el pasado es algo que terminó estático, congelado y algunas cosas que heredamos son difíciles de modificar precisamente por eso. El museo es un ejemplo. Si yo les estoy diciendo que la historia es como una película, lo que se desprende de lo que acabo de decir es que este museo, concretamente, que a mí me toca dirigir, es una captura de pantalla de esa película, es un congelado de esa película. Es como nos imaginamos nuestra relación con las Malvinas en 2014, cuando fue inaugurado y cómo nos imaginamos hoy esa relación cuando queremos continuar esa materialización de algo que es una presencia importante en la cultura política argentina como es la necesidad de sostener el reclamo por Malvinas. Eso es lo que me parece importante plantear en términos de qué es lo que podemos decir y proponer desde acá. Entonces, si es una fotografía, lo que nosotros tenemos que ver es cómo a partir de esa fotografía hacemos que la película vuelva a correr o, por decirlo de un modo más sencillo, que cada uno de nuestros visitantes, a partir de cosas que nos parecen importantes como Museo Nacional, de alguna manera se arme su propia película sobre el asunto. Es un equilibrio muy complicado. Es un equilibrio muy complicado, desafiante y probablemente sea lo mejor que tiene este tema y este lugar. ¿Por qué? Por lo que decía hace un rato, porque en general tendemos a pensar ciertas cuestiones del pasado como esenciales. Les leo, por ejemplo, una cita de la novela La Sigla, de Carlos Gamerro. Es una de las mejores novelas que hay sobre la cuestión Malvinas. Para mí la mejor, pero hay como una moda de que hay otras, para mí la mejor es esta. Miren lo que dice Gamerro. Dice, La patria existe a nivel simbólico. Básicamente es una metáfora. Si uno trata de hacerla real toda de golpe, se le evaporará de las manos. Usted es uno de los 10.000 que deberían saberlo mejor que nadie. En la novela, una persona le está hablando a un excombatiente, alguien que tuvo que estar en Malvinas. Y le dice, Usted es uno de los 10.000 que debería saberlo mejor que nadie. Le está diciendo, tu experiencia te hace ser único, pero tu experiencia no es la única. Hay otros que lo pueden recordar de otra manera. Y para nosotros nos devuelve la cuestión del conflicto que va a haber alrededor de eso. La forma en que alguien vivió la guerra, para ir a uno de los puntos convocantes que tienen que ver con la confluencia de personas. Este museo tiene que ver con la experiencia vivida en el 82. Nosotros todavía estamos atravesados por eso. Ahora voy a volver al punto. Pero lo importante es, entre otras cosas, para darle sentido a ese sacrificio, cómo nosotros mantenemos el compromiso que para muchos significó estar en el 82 allá. Entiendo que hay desacuerdos, entiendo que hay posiciones, pero hay un hecho indudable y es que los que somos historiadores sabemos que tenemos que trabajar sobre lo que sucedió y no sobre lo que nos hubiera gustado que sucediera. Hubo una guerra, hubo una guerra que se perdió en un contexto político signado por una dictadura militar. y de ahí a este momento arrastramos disputas sobre eso. Eso también es algo con lo que el museo tiene que lidiar. Y el museo también encarna, basta que recorramos los distintos pisos, basta que veamos las cuestiones que exhibimos, las guiadas que organizamos, las actividades que proponemos, también ancla en una idea de patria, en una idea de nación y una idea de vínculos entre nosotros. Vuelvo a lo que decía al principio, la cuestión es que si siempre es la misma, si siempre vamos a buscar lo mismo y si siempre orientamos nuestro pensamiento desde el mismo lugar. Y como contrapartida, si un museo no puede ser un lugar para decir, bueno, lo puedo pensar de un modo diferente y ser más inteligente, entre otras cosas, para lograr la consecución, la satisfacción del reclamo nacional de soberanía. Pues en definitiva, este museo está atado a eso también. Si la Malvinas no estuvieran usurpadas, nosotros no estaríamos acá. Perdón por la reducción al absurdo de lo perogrullesco, pero es eso, estamos acá porque hay un reclamo nacional insatisfecho y porque hay una guerra que se perdió y hay mucha muerte que todavía no se explican. Por eso tiene todo el sentido que ese museo esté en este espacio también. Porque tiene que ver con una época de nuestra historia en la cual muchas cosas todavía no se explican. Eso también nos carga lo que nosotros tenemos que hacer. en lugar de verlo como una dificultad, a mí me parece que hay que verlo como una posibilidad. Y para eso nosotros tenemos que saber ubicar, saber navegar esas aguas turbulentas. Porque la verdad que el museo, al igual que las Malvinas, por todo esto que digo, la verdad que tiene algo de botín. En tanto, las Malvinas son un símbolo, un museo que encarne de alguna manera lo que la sociedad argentina plantea sobre Malvinas y la verdad que va a ser un objeto de disputa política. Va a haber acusaciones de apropiación, va a haber voluntades de revancha, va a haber voluntades de revisión, de ocultamiento o directamente de arrasamiento. Nosotros también tenemos que trabajar en ese marco. Pero para verlo por la positiva, honestamente, a mí me parece que es bueno que desde distintos lugares nuestro trabajo y este lugar sea visto como algo a capturar, como algo deseable, como un capital simbólico importante. Para mí no hay una buena novela de barco si no hay un botín dando vueltas. Y la historia de Malvinas tiene muchísimo que ver con la historia marítima. Por no hablar de que la historia de Malvinas en particular y para nuestra caracterización del particular adversario tiene piratas y de los buenos también como antagonistas importantes. Entonces, me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer es asumir esa condición. Asumir esa condición de ser un espacio en disputa y ser capaces nosotros de ofrecer espacio para esas discusiones y quienes no visitan de sostener esas discusiones. Y entre otras cosas sostener las discusiones quiere decir bueno, a ver, qué me está diciendo el otro. Porque entre otras cosas sí nos atraviesa una demanda colectiva. No podemos pensar en una mirada unilateral sobre eso. Podemos pensar que hay ciertas cosas que no renunciamos. Pero no podemos pensar que somos los únicos que tenemos la receta para contar la historia o para lograr la satisfacción del reclamo nacional de soberanía. Aquí vuelvo hay un libro que para los que estudiamos historia es fundacional que es la apología del historiador o introducción a la historia que empieza palabra más palabra menos con su autor Mark Bloch diciendo que recuerda la pregunta que el hijo de un colega historiador le hizo durante un paseo por una ciudad. Papá, ¿para qué sirve la historia? Uno podría preguntarse ¿para qué sirve un museo? Porque un museo es muy parecido a un libro de historia desde mi percepción. Yo soy historiador esa es mi limitación en un museo trabaja mucha gente con muchas otras capacidades que yo desconozco y eso también lo interesante del desafío. Pero los historiadores o por lo menos como yo consigo mi profesión somos limitados en el sentido de que anclamos lo que sabemos a los libros anclamos lo que sabemos al texto y a mí que me ha tocado escribir algunos y enseñar sobre unos cuantos más lo que yo sé es que cuando uno escribe un libro o echa un texto a rodar no controla el efecto que va a producir. Cuando yo doy clase pensando que quiero hacer algo no sé si mis alumnos lo van a tomar de esa manera. No sé si yo voy a lograr que aquello que para mí es importantísimo y no me deja dormir y es vital a ellos les produzca lo mismo. Entonces esto se relaciona con lo que les decía hace un rato estamos obligados a ser muy generosos porque por ejemplo esta fotografía que es este museo demuestra que en el 2014 y en el 2016 las Malvinas son importantes para la sociedad argentina. Yo podría traducir este museo de esa manera. Es un museo hecho y mantenido con un gasto muy importante por parte del Estado trabajamos muchas personas nos preocupamos por mejorar nuestro trabajo para que venga cada vez más gente. Como historiador si yo estudiara esto dentro de 100 años diría bueno evidentemente las Malvinas eran un tópico para la sociedad argentina. Y también sé como historiador y como escritor que el museo se parece a mi trabajo como historiador en que así como hoy estamos presos de lo que contamos en el sentido de que la visita guiada que hacemos los objetos que recibimos muestran lo que pensamos sobre el tema del mismo modo cuando uno publica algo queda atrapado de lo que escribió. Ahí está. Está firmado, etc. Lo que no controlamos y esto con Malvinas es particularmente importante es lo que la gente va a hacer con lo que creemos que hay que saber sobre el tema. Y esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer en un lugar donde circula gente, donde circulan ustedes, donde circulamos los que trabajamos en el museo y los que nos visitan. Entonces lo más importante no es tanto lo que nosotros queremos contar no he dicho de una falsa humildad, sino lo que los lectores los que leen este libro que es el museo los visitantes van a hacer con eso que contamos y no lo digo de una vocación de control lo digo más bien de una incertidumbre muy grande. Ahí es donde el tema nos atraviesa también. Y me parece que se relaciona con lo que decía al principio porque creo que si hay algo para lo que sirve un museo como este es para imaginar un país. Para mí ese es el sentido de pensar cuál es el lugar del museo hoy en el Bicentenario. Es un museo sobre algo que nos duele nos preocupa nos interesa nos sirve para imaginar otras cosas más allá de eso. Pero cuánta generosidad requiere porque por ejemplo los chicos que vienen tal vez decidan que quieren pensar de hacer las cosas de otra manera. Lo que para mí es una persona que conocí a partir de mi trabajo en una fotografía en nuestra sala caídos o en los cartelones sobre la militancia cuando uno viene caminando por el predio para un chico que nació hace 15 años es una historia tan antigua como la que conmemoramos hoy. Y está bien que así sea. No son menos patriotas o más insensibles o nosotros malos trabajadores. Tiene que ver con el paso del tiempo. Para nosotros el desafío es cómo mantenemos ese hilo rojo ese hilo que algunos lo llaman historia nacional pueblo federalismo otros lo llaman ciudadanía que es lo que nos une eso va cambiando. No está mal que suceda pero eso nos obliga a ser muy muy generoso muy muy generoso y a la vez ser utópico que eso también emparenta el trabajo en un museo con el trabajo que tiene que ver con dar clase. Nosotros jamás vemos los efectos de nuestro trabajo. Lo vemos a muy corto plazo alguien que se llevó la materia o no por ejemplo una discusión en una clase pero no vemos a nuestros chicos de grandes. El museo es lo mismo estamos hoy manteniendo un tema informando sobre un tema y no sabemos de qué manera esto va a funcionar sabemos de qué manera querríamos que funcionara por eso es tan importante pensar si decía hace un rato que un museo es una posibilidad de pensar el país si 200 años después de la declaración de independencia nosotros no podemos pensar de otra manera a este país y ahí está la apuesta conceptual que al menos me interesa poner a discusión. A mí me gusta pensar pero obviamente discutible lo que a mí me gusta pensar y hoy me toca estar acá que la Malvinas van a ser argentinas cuando a través de ellas nosotros nos pensemos como algo que también pudimos haber sido y todavía pudimos ser que es un país atlántico a mí me parece que nuestro gran desafío es en este lugar construir la idea de que nosotros tenemos una historia atlántica y podemos tener una historia atlántica y entonces el reclamo por Malvinas probablemente va a tener un sentido más urgente que el que tiene hoy por supuesto que para construir eso hay por lo menos tres dificultades Malvinas es una causa nacional y cualquier crítica a una causa nacional es un ataque a lo sagrado o al sentido que alguien decidió darle a su vida por ejemplo alguien que estuvo en la guerra puede decir ¿qué está diciendo este salame ahora de que la Malvinas sirven para pensar que Argentina es un país atlántico? La Malvinas son los que estuvimos ahí la sangre de mis compañeros que quedó ahí lo que me costó volver y el reclamo de soberanía y punto y está bien lo que estoy diciendo es la posibilidad de a partir de una cuestión empática de afinidad de comprensión de escucha discutir otras cuestiones esto se asocia con la segunda dificultad la cercanía con la guerra la idea de causa y la de guerra juntas generan un problema porque la guerra implica muertes las muertes son sagradas lo estoy diciendo en un lugar que tiene una connotación tremendamente particular al respecto ¿cómo hago para discutir algo cuando hay muertos de por medio? cuando todavía discutimos cómo llamarlos héroes o víctimas ambas cosas fue gesta fue una maniobra desesperada de la dictadura fue las dos cosas por eso nosotros en el museo vamos a empezar a trabajar sobre la idea de experiencia histórica porque la experiencia histórica quiere decir cómo recordamos nosotros lo que vivimos cómo construimos nuestra relación con nuestro tiempo y eso nos obliga a aceptar y estar dispuestos a escuchar cosas que no necesariamente compartamos porque como este es un país muy amplio y todo el país fue a la guerra no es lo mismo haber vivido la guerra en un lugar del país que no es la ciudad de Buenos Aires como puede ser el NOA como puede ser Cuyo como puede ser Patagonia no es lo mismo haber ido que no haber ido sin embargo la experiencia nos atraviesa y la cercanía con eso nos dificulta todavía hoy discutir otras cuestiones y el problema que tenemos en general con Malvinas y al que el museo no puede escapar es que tenemos una forma muy porteño céntrica de pensar la historia la historia nacional es la historia pensada de Buenos Aires todavía hoy y Malvinas nuevamente es una posibilidad para descentrar eso porque si yo pienso en historia atlántica Buenos Aires casi que desempeña un papel secundario en lo que nos estamos imaginando es casi un punto de apoyo más que un punto de llegada pero esas son las tres cosas con las que lidiamos ahora eso tiene consecuencias ¿por qué? porque por ejemplo el relato histórico nacional esto que yo llamaba historia porteño céntrica es el relato en gran medida que refleja a un grupo social y político que triunfó a finales del siglo XIX y que también armó un modelo de país basaba su riqueza en un papel concreto de la Argentina el modelo agroexportador proveedor de materias primas y un vínculo preferencial entre otros países con Gran Bretaña lo cual no le impidió sostener el reclamo de soberanía pero ahí si ustedes quieren hay una cosa esquizofrénica en un punto ese modelo de país por ejemplo se ve en situaciones que es interesante por lo menos problematizar Argentina desarrolla desde hace unos años una iniciativa excelente que es el programa Pampa Azul entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Defensa que es una apropiación mediante el conocimiento y la investigación de nuestros recursos atlánticos pero ahí está el síntoma de lo que les digo se llama Pampa Azul no se llama Océano Infinito o algo por el estilo es decir estamos pensando el mar como la matriz a partir de la cual pensamos el país que es como una pampa proveedora de distintas cosas trigo, lana, carne soja últimamente y eso también es algo que uno puede pensar que desde aquí se puede pensar de otra manera ¿cómo sería pensarse por ejemplo de cara al mar? es decir dejar de ver el mar solamente desde la orilla como la vemos la mayoría de nosotros para la mayoría de nosotros el mar es un lugar de veraneo un lugar donde se compran alfajores o artesanía no es mucho más que eso a lo sumo alguien puede hacerse una navegación para ir a ver las ballenas pero ese es nuestro principal vínculo con el mar y fue dicho acá hace un mes nuestro país es uno de los cuatro países que más litoral de costa tiene con el Atlántico es decir somos un país costero atlántico somos junto con Australia y Nueva Zelandia el país que tiene una proyección Antártica como dice más directa en relación con el continente pero claro imaginarse desde la orilla implica imaginarse salir no llegar nosotros nos imaginamos en gran medida este país todavía con la mentalidad del que llegó a conquistar y colonizar como un lugar para explotar llevarse y volver ¿cómo es pensarlo al revés? eso es mucho más que pensar Malvinas pero Malvinas sirve para pensar eso pues la herida a la soberanía nacional y la herida que tiene que ver con la guerra tiene su origen en una situación colonial precisamente de imaginar estos territorios como un lugar de llegada y de explotación si nosotros de alguna manera lo pensamos así estamos reproduciendo esa lógica ¿cómo es pensarlo al revés? ¿cómo es ver Mar del Plata o Comodoro desde el mar y no ver el mar desde la orilla de esas ciudades? tan elemental como eso pero tan difícil porque es un cambio cultural ¿de qué manera diferente nos imaginaríamos? ¿cómo es imaginarse como viajero como navegante o preguntas más concretas ¿cómo nosotros que tenemos por ejemplo una tradición sindical tan importante como la que tenemos ¿cómo se hace un paro en un barco cuando se conocen todos y conviven meses? ¿cómo hago? ¿cómo hago para pensar los vínculos en una comunidad asociada al mar? ¿cómo hago para que comer pescado no sea solamente comprar la corvina al pescador o en la vigilia de Semana Santa? ¿cómo hago para imaginarnos que todos esos kilómetros y kilómetros de costa y lo que significa el reclamo por Malvinas tiene que ver con un espacio muchísimo más complejo que no es el territorio solo que nos falta el pedacito que nos falta sino lo que todo ese espacio implica ¿qué forma de solidaridad hay en un puerto? en un barco patero ¿cómo se hace dónde empieza y termina la historia? además ¿dónde empieza y termina la Argentina? si se imagina como país marítimo ¿dónde empieza y termina? por supuesto que hay mapas ¿dónde empieza y termina? ¿qué cabeza se construye cuando en realidad el lugar donde vivimos no es el lugar de llegada sino el lugar de salida a otro lado? esas son todas preguntas que me parece que nosotros desde acá podemos estimular pero si uno hace el ejercicio de pensarlo y la verdad que marea marea porque ver de otra manera el pasado ¿dónde empieza y termina la historia por ejemplo? ¿empieza y termina en una usurpación? ¿es un proceso más largo? ¿dónde estamos imaginando el final? ¿sólo en la recuperación de Malvinas? es decir ¿para qué sirve recuperarla si ustedes quieren? si uno la puede poner en un contexto más amplio tiene un sentido me parece más grande la verdad que entonces me parece que el desafío que el museo debería sostener es ver desde los tres ejes ustedes saben que los tres ejes son paz memoria y soberanía ver cómo sostenemos nuestros derechos pero pensándonos como otro tipo de país ya probamos 200 años con el modelo extractivista primario agroexportador sojero la megaminería hoy por hoy ¿cómo sería pensarnos de otra manera? no está mal tenemos todo el derecho del mundo pues ya vimos cómo hemos funcionado con esa lógica hasta este momento pero me interesa resaltar esto a mí me parece que si nosotros vemos ese territorio y ese espacio que reclamamos desde la orilla lo estamos pensando con la lógica del dominador y eso es una situación complicada porque la lógica del dominador es la que nos trajo a esta situación a esto me refería yo con tener herramientas más inteligentes para sostener el reclamo entre otras cosas pensarnos como país atlántico nos ayudaría a darle más carnadura a esta idea de pensar Malvinas como un reclamo regional porque vaya si el atlántico sur es una región pero estoy seguro que si planteamos Malvinas como reclamo regional lo primero que nos imaginamos es el mapa del cono sur no el mapa del atlántico sur hasta el polo sur que eso es el reclamo de Malvinas entonces cómo es ser eso es lo que diría un punto de partida antes que un punto de llegada eso tiene que ver tanto con pensar el reclamo de Malvinas como compensar el trabajo en el museo pensaba también cómo se cruzan las cosas la verdad es que los que tienen más o menos mi edad recordarán que antes enseñaba historia fundamentalmente en base a fechas salvo que uno tuviera la suerte de que le tocara un maestro o un profesor más o menos piola la verdad que todo pasaba por las fechas y demás yo me acordaba por ejemplo preparando la charla ayer que cuando nosotros veíamos la cuestión de la independencia nos enseñaban también la cuestión del reconocimiento por parte de otras naciones entonces una maestra una vez nos contó que el primer reconocimiento de la Argentina como país independiente fue en Hawái es un rey que se llamaba Kamehameha y si me acuerdo de la fe esto si lo pude escribir de memoria el 20 de agosto de 1817 un año después me acuerdo que para mí eso era un chino porque eso fue en quinto grado yo no sabía ni que era Hawái me parecía un nombre raro dibujito animado y claro son esas fechas no quieren decir nada ¿qué puede querer decir para un chico de quinto grado es decir de 11 años que reconocieron la independencia argentina en un tratado además de amistad y comercio y no sé qué pero claro fíjense qué interesante después de Carambola uno de estos parientes que uno por suerte siempre tiene me regaló uno de estos libros amarillitos de la colección Robin Hood y este librito era la biografía de Hipólito Bouchard para volver al mar Hipólito Bouchard era un corsario francés a quien el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio patente de corzo patente de corzo es que estás autorizado a salir a hacer la guerra en nombre de un gobierno pero no sos pirata podés robar legalmente para decirlo de una manera elegante Bouchard un marino francés con una tripulación multietnica y multinacional porque se imaginan que en esa época los tripulantes mayoritariamente eran franceses ingleses estadounidenses había entrerrianos y correntinos sabemos dio una vez y media la vuelta al mundo saqueó California le prendió fuego a Monterrey el único que peleó contra los españoles en Monterrey no fue el zorro fue también Hipólito Bouchard y entonces esa fecha anodina de la maestra pasaba a ser una historia increíble que tenía que ver precisamente con que el primer lugar donde reconocieron nuestra independencia ustedes dirán qué valor tiene bueno tiene un valor diplomático fue gracias a un viaje larguísimo en el mar uno de esos viajes que a uno le gusta leer no fue un país vecino no fue una de las potencias con las cuales teníamos más vínculo fue un rey hawaiano antes que Hawái fuera uno de los estados de Estados Unidos al que le regalaron un uniforme de granadero que le encantó porque Bouchard además de ser marino tuvo tiempo también de ser oficial del regimiento de granaderos a caballo y el primer reconocimiento tiene que ver con una expedición náutica en nombre de la Argentina ustedes dirán ¿para qué sirve esto? tal vez para no mucho pero a mí las anécdotas me gustan porque condensan cantidad de cosas no fue un vecino no hubo que cruzar los Andes no hubo que ir a visitar a ningún embajador fue una tripulación variopinta que tenía mucho más de piratona que de patriótica que le pareció que era importante legitimar ese viaje alrededor del mundo logrando el reconocimiento de un rey que obviamente lo presentaron como el monarca de medio océano pacífico pero les cuento que las Hawái son un archipiélago importante como buena parte de los archipiélagos del pacífico había un rey prácticamente en cada una de esas islas este Kamehameha era uno de los más importantes lo que me acuerdo también de eso es que cuando empecé a leer el libro y empecé a seguir el viaje rápidamente tuve que hacerlo con un planiferio al lado porque el barco de Bullard que se llamaba la Argentina anduvo por un montón de lados anduvo por Ciudad del Cabo anduvo por el Mar Rojo trató de llegar a China desembocó en Hawái tuvo tiempo incluso después de prenderle fuego a California de incorporarse a la expedición libertadora de San Martín al Perú así que fíjense todo lo que nosotros podemos hacer si empezamos a relacionar las cosas y pensarnos por decirlo de alguna manera aguas afuera aguas afuera creo que pensar un país atlántico de este museo es pensar también nuestra historia en clave oceánica y el mar entonces más que un límite no te metas tan hondo mirá que la bandera está roja y negra mirá que no hay bañero es una posibilidad entonces para terminar lo que yo diría es que me parece que empezando el camino hacia el segundo bicentenario no sé cómo cuernos se dirá creo que eso es estratégicamente lo que podemos hacer desde acá a partir de lo que ya construimos como vocación de un tema importante para todos y eso es lo que tiene de desafiante de difícil pero también de prometedor muchas gracias si hay preguntas me encantaría no no entonces bueno si no hay preguntas muchas gracias entonces sí claro claro por favor dale 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 colaborando con el proyecto del museo construyó específicamente fue nación de un homenaje no en su origen en el en el guión del museo este participaron excombatientes de algunas agrupaciones nuestra idea hoy es en esto que decía de darle más complejidad a lo que contamos en relación con la guerra no lo dije de esa manera pero dije esto de no todos lo vivimos de la misma manera lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que otras personas que tal vez no se sintieron incluidas en ese primer momento armado sientan que puedan participar del museo hoy en eso estamos por eso me refería también con la cuestión de botín o lugar de disputa cuando uno se posiciona con una línea muy clara en relación con el pasado hay gente que puede sentirse excluida por ejemplo y nosotros somos un museo nacional entonces de a poquito lo que queremos armar son desde actividades o hasta propuestas en nuestro guión o lo que podamos llegar a publicar que tengan que ver con que cada vez más compatriotas sientan que este es un museo asumiendo que nunca vamos a poder dejar conforme a todos tampoco porque a la vez si hay cosas que no discutimos en relación con lo que queremos contar no por una cuestión de soberbia sino porque nos parece que es una política nacional por eso por ejemplo una de las primeras cosas que hicimos fue una convocatoria de donar fotografías al museo aprovechar nosotros tenemos una ventaja y una desventaja yo te agradezco mucho la pregunta nosotros la desventaja que tenemos desde mi gusto bueno es que una vez más estamos en la ciudad de Buenos Aires entonces muchas agrupaciones de muchos lugares del país o muchas personas que les gustaría venir no pueden la ventaja a la vez que tenemos es que como estamos en la capital y somos un museo nacional nosotros podemos visibilizar lo que otros hacen cuando largamos la convocatoria las fotografías a través de la web pensábamos en eso gente que a lo mejor sentía que podía compartir algo con quienes la vieran pero que no tenía forma de llegar acá es un embrión de lo que queremos hacer para serte completamente franco con respecto a eso por ahí me interesaría agregar particularmente conocí este lugar porque proyectaron a la escuela donde trabajo traer a los chicos a lo que es el espacio de la memoria en el proyecto nos encontramos con que estaba funcionando el museo de Malvinas pero cuando se proyectó realmente ignorábamos que funcionaba el museo de Malvinas y nos ha pasado poder conectarnos con docentes o con directivos de otras escuelas de la matanza que realmente está pasando lo mismo es un lugar nuevo y por ahí el poder trasladar esta información porque no estamos tan lejos y el encontrarlo digamos para nosotros fue una sorpresa no estaba proyectado de antemano porque realmente ignorábamos que estuviera funcionando el museo de Malvinas dentro del espacio de memoria claro mirá pasan varias cosas por supuesto que es algo que hay que mejorar también es cierto que la presencia del museo en el espacio para la memoria es algo que hay que andar explicando a los que nos quieren y a los que no nos quieren por decirlo y eso va cambiando de acuerdo al día digamos para nosotros como decía hace un ratito tiene todo el sentido porque la verdad es que la guerra del 82 más allá del compromiso individual de quienes combatieron se produjo en un contexto de la dictadura militar y lo produjeron las mismas fuerzas armadas que planificaron y condujeron el terrorismo de Estado a veces las mismas personas eso es una marca a la que no le podemos escapar y en todo caso es una cosa más que reprocharles por así decirlo dicho esto cuando digo que hay que explicarle a los que nos quieren y a los que no nos quieren quiere decir que también nosotros en tanto museo nuevo tenemos que hacer un trabajo de construcción también con el resto del espacio porque la asociación a eso me refería con que la guerra del 82 está muy cerca la asociación automática de Malvinas con la dictadura es algo todavía muy presente para nosotros y es algo que sobre todo los ex conscriptos pagaron muy duramente en los primeros años entonces mucha gente construyó en realidad un gran prejuicio en relación con Malvinas todos necesitamos tener ideas preconcebidas para poder movernos por así decirlo pero el problema es cuando construís prejuicios tan altos que no te permiten ver los nexos que hay entre las cosas nosotros tenemos que trabajar sobre eso también y estamos pensando incluso algunas actividades conjuntas con otros espacios y demás parecen todas promesas de campaña pero te juro estamos pensando entre este edificio y el predio o sea hay una conexión visual y hay un caminito que nos une pero hay un límite o sea no hay ninguna integración que no sea visual contesto como historiador y no como director del museo da para 5 o 6 ponencias en congresos internacionales sobre la memoria pero ahora contesto como director del museo el museo tiene 2 años esto quiere decir que la construcción de esa relación que decían decía también se tiene que traducir físicamente si vos me decís nos encantaría tener mejores carteles tener el acceso asegurado y no tener que andar pidiendo permiso cuando tenemos una afluencia importante de público nos gustaría una entrada por Lugones nos gustaría tener un folleto en la entrada donde estemos los dos museos vinculados al pasado reciente juntos son todas cosas que hay que hacer porque sobre Lugones es invisible excepto por la luz y el cartel pero es como imposible porque tampoco te vas a dar vuelta manejando si no fuera para unas pancantas verticales digamos lo que creo es que claramente el museo expresa una voluntad de condensar en un espacio público nacional y gratuito un reclamo nacional creo que por distintos motivos pero uno que tiene que ver con una mirada sobre el pasado el museo construido acá es una decisión fuerte también porque yo también en base a mi argumento podría haber dicho bueno hagamos un museo sobre la guerra en el espacio pero hagamos un museo sobre la Argentina Atlántica en tierra del fuego por decir algo la verdad que podría haberse considerado pero yo creo que en todo caso son construcciones un museo es una construcción social es lo que decía al principio entre otras cosas y estamos armando esos puentes hasta que en un momento esa esa monumentalidad si vos querés no sea disruptora como soy yo recuerdo cuando recién se había recuperado el predio yo trabajé acá muy poquito no acá en el museo digo en el espacio muy poquito después del acto de Néstor Kirchner en la ESMA y las discusiones más bien eran puede haber un se puede vender comida acá puede haber una librería acá se puede enseñar murga acá puede haber talleres de teatro acá o solamente hay que recordar la muerte y el vacío digo nosotros tendemos a ver todo siempre como muy absoluto y definitivo si yo pienso que estamos en el 2016 y en el 2004 recién estábamos recuperando socialmente el predio y yo te diría que hicimos un montón entonces es cierto que hay cosas que son muy visibles pero tenemos que hacer el esfuerzo muchas veces de ver nuestro trabajo en el más largo plazo ahí perdón por la digresión pero uno de los daños más eficaces que produjo la represión del terrorismo de Estado es la dificultad que todavía arrastramos de pensar estratégicamente primero porque estrategia es una palabra militar segundo porque entre otras cosas lo que hicieron fue derrotar proyectos colectivos de sociedad no hubo otros lo que queda de algún modo emergiendo como fuerte son por ejemplo estos relatos diríamos más pampeano céntricos o porteño céntricos es la historia que aprendimos durante 120 años entonces de algún modo esa disonancia entre el museo y el contexto tiene que ver también con ese proceso de construcción y de suturación de esas brechas creo que si nosotros lo vemos en el más largo plazo lo que estamos haciendo primero nos baja la ansiedad y no nos parece que estamos haciendo poco y no te digo disculpame es una promesa de campaña y a la vez valoramos más lo que hacemos la verdad que la verdad es que cuando uno lo pone en el largo plazo el museo Malvinas en el contexto del predio es un motivo para estar muy orgullosos como sociedad creo que eso es lo que también me gusta decir en este momento porque uno sabe que hay muchas sociedades que eligieron no marcar estas cosas y no resolverlas por la vía de la justicia entonces después podemos discutir mucho sobre el guión si nos parece muy patriotero poco patriotero cegado no cegado si no incluimos a tal o cual pero cuando yo pienso en la idea madre que es que como sociedad nosotros decidimos afrontar nuestro pasado con las herramientas de la verdad y la justicia la verdad que uno está más que orgulloso aunque el contexto tal vez hoy no nos permita sostenerlo con tanto énfasis cuando yo lo pienso en el más largo plazo puedo decir este es un lugar que me permite estar orgulloso de la gente que sin comerla ni beberla fue a pelear en nombre mío a Malvinas y este es un lugar que me permite estar orgulloso de los luchadores populares que terminaron sus días acá a unos metros nos tenemos que hacer cargo de eso como sociedad también cuando uno pone las dos cosas juntas y esa es la potencia que tiene que el museo esté acá la pucha si no hay que revisar por eso que también es importante pensar cómo se sigue sí, sí cómo no se corta acá cómo yo lo que siento es el corte claramente pero hoy por hoy expresa la necesidad de encontrarse yo lo traduciría de esa manera sí bueno muchas gracias hola buenas tardes hola con respecto a eso que no se corte acá y que no solamente sea un edificio y que lo visiten unos pocos yo estaba pensando más allá de los costos y de la complejidad de sacar el museo mal hablado ¿no? afuera llevarlo a digamos no solo a escuelas sino a otras ciudades más alejadas que mucha gente no tiene acceso nosotros vivimos en La Plata y cuando yo cuento que hemos venido acá lo miran con asombro ¿no? y no estamos a más de 50 kilómetros de distancia yo creo que en función digamos del tema de lo que vos decías mirar al Atlántico tal vez esto más allá vuelvo a decir ¿no? de todo el costo que tiene económico estaría tal vez bueno ¿no? como proyecto no sé tal vez lo están pensando mirá otra promesa de campaña parece pero lo estamos pensando mucho lo que trabajamos acá de origen somos docentes es decir que para nosotros la cuestión del vínculo concretamente traduzco lo que decís a las escuelas por ejemplo además de que es una demanda es algo que está muy bien hacer y que no hay que pensar solamente en el traslado físico sino que ahí la virtualidad nos ayuda mucho mucho de nuestro contenido está en la web por ejemplo el tema es cómo nosotros mejoramos eso insisto aprovechando la base de que entre otras cosas el museo desentona entre comillas tanto acá porque está hecho a todo trapo nosotros también tenemos que sostener eso entonces sí en esto de la visibilidad también te diría lo siguiente a mí en un punto me parece más importante que nosotros recibamos y mostremos lo que se hace en otros lugares porque me hago me hago cargo también de lo que decía hace un rato no hay lugar del país que no tenga algún tipo de pequeño museo sobre Malvinas esto creo que después nos gusta mucho o poco es muy tradicional es un cambalar lo que ustedes quieran pero esto también yo me lo imagino como un gran espacio de visibilidad para otras cosas porque si es difícil o le llama la atención a alguien de La Plata cuando vos le contás que viniste acá imaginate lo que puede ser a la gente del museo del soldado del Rawson en Chubut por ejemplo que están desde antes que existe este museo y que solo los conocemos los que trabajamos en eso en su momento o los que visitan la zona y les interesa el tema como sería poder ellos venir a mostrar lo que hacen acá y eso también le da un sentido federal al museo creo que ahí esto que vos planteás es muy interesante y también es un desafío nosotros por un lado tenemos que ver como llegamos pero tengo cierta prevención en lo siguiente la verdad que si hay algo que aprendí por mi trabajo y por tener la suerte y la desgracia digamos de tener un hermano viviendo en Tierra del Fuego es que Malvinas se vive de manera muy diferente en el país muy muy diferente yo no quisiera que a nada no tiene por qué ser así y estoy hablando de algo que no empezamos a hacer a mí nunca me gustaría que algo que hacemos nosotros como museo nacional fuera vivido como algo más que llega de Buenos Aires al interior que muchas veces muchas de las iniciativas tienen ese tinte entonces creo que nosotros respetuosamente podemos ofrecer lo que hacemos pero creo que un componente importante de ese vínculo de ese que el museo salga es cierto que es ir a las escuelas pero también es que el museo salga e invitar a que vengan tenemos espacio habrán visto por ejemplo hay espacios relativamente libres en términos de la exhibición sería bárbaro lo estamos ni siquiera construyendo lo estamos pensando ¿listo? muchas gracias